Vamos a leer que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Amén. Amén. Vamos a bendecir al que este lado tenga gran paz. Usted es el misionero que salvará al mundo. Que podamos heredar esas asoladas heredades. Dice que todos los creyentes de la iglesia de Hanna puedan vivir eternamente con el Señor. No es que yo vivo con el Señor, sino que el Señor vive conmigo eternamente y eso por sí mismo es una gran bendición. Y que todos los días en los campos deseo que puedan confirmar y disfrutar esto y yo los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Había un profesor que dejó la tarea a unos estudiantes, dejó la tarea sobre los cinco océanos y los seis continentes. Y esas personas prepararon esforzadamente la tarea juntamente con sus padres. Pensaron que ya habían hecho bien la tarea y se lo entregaron al profesor de una manera muy natural. Y después, ¿qué sucedió con el profesor? Que este hijo que regresaba a su casa se quejó con su padre. ¿Por qué dice que las respuestas están todas incorrectas? Y él decía que la respuesta era del señor King, del señor Lido, el señor Cheo Park. Y que la respuesta de los seis continentes era vino, cerveza, aguardiente, arroz fermentado. Y este niño le preguntó a su papá, padre, ¿por qué escribiste respuestas incorrectas? Y era más fuerte la palabra que dijo el padre. Ah, sí, cierto, no era arroz fermentado, sino que era licor, ¿verdad? Es licor. Podemos ver que a través de eso, que aunque estaba incorrecto, él tenía la seguridad de que era correcto lo que le decía. Y nosotros solemos vivir así. Hay muchas personas que miran el evangelio con su propio estándar o situación. Y si nos encontramos en el campo con los incrédulos, no quieren creer en Jesús, detestan esto. Solamente dicen, creer por creer. ¿Para qué? ¿Para qué creer? Escuchamos mucho de eso, ¿no? Y dicen que, ¿para qué vamos a entrar con los cristianos si se portan así? Y los incrédulos nos dicen, ah, ustedes hablan muy bien el evangelio, pero no viven, no aplican el evangelio. Podemos ver que los incrédulos ven a los creyentes, su manera de vivir, ¿no? Y también reconocen a Jesús como algo impresionante o por medio de sentimiento. Pero piensan que él es uno más, Jesús. ¿Por qué será que hay muchos creyentes en la iglesia que están desanimados y asisten así a la iglesia? Están desanimados porque pareciera que no hay respuestas a la oración que ellos hacen. Pareciera que no se puede solucionar el problema que ellos tienen. Por eso, muchos creyentes están desanimados. Pero todo esto significa que han dejado escapar el evangelio. La palabra dice así en Marcos, capítulo 7, versículo 7. Dice así, respondiendo a él, les dijo, Hipócritas, bien profetizados de vosotros y seáis como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué está queriendo decir esta palabra? ¿Qué significa que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí? Versículo 7, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. ¿Qué significa esto? Que confunden los hombres que el evangelio. Entonces, ¿qué significa eso? Que si nos quedamos engañados, dejamos escapar lo esencial del evangelio. Y entonces no tomará para nada la vida de fe en nuestras vidas. Pero si de verdad nos enfocamos en la ausencia del evangelio, así, verdad, todo ha de seguirnos. ¿Qué dice la palabra Mateo, capítulo 6, versículo 33? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Si estás pensando y deseas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Pero normalmente nosotros no nos preocupamos por esto. No pensamos en la parte esencial. Solemos tener interés en cosas que no son esenciales. Vemos que los discípulos le preguntaron a Jesús, disculpa, Jesús a los discípulos, ¿quién dice a los hombres que soy yo? Y podemos ver que los discípulos responden conforme al criterio que tenían las personas acerca de Jesús. Unos decían que era Elías. Otros decían que era Jeremías. Otros decían que era alguno de los profetas o Juan, el bautista. Pero no era lo esencial. Era el pensamiento que tenían las personas, pero era algo no esencial. Dice, vemos que Juan, el bautista, estaba en el desierto, clamando la voz en el desierto. Pero vemos que muchas personas toman en consideración las palabras de las personas. No creen en la palabra de Dios, pero tienen mucho interés en las palabras y en la opinión pública también. Claro, debemos de considerar las palabras de las personas, pero debemos de creer en la palabra de Dios. Y claro, hay muchas personas que hacen caridades o rescate. Y eso lo hacen bien otras organizaciones, pero eso no es lo esencial. Pero nosotros, ¿qué debemos de hacer? Y podemos ver que muchas personas quieren experimentar el poder de Dios y este es Elías. Claro, el poder es bueno, pero esto no es lo esencial. Claro, las personas que hacen adoración a los ídolos, se manifiesta el poder con ellos también, pero eso no es lo esencial tampoco. Claro, es bueno vivir ética, moralmente, todo eso. Pero eso no es lo esencial. Pero hay muchas iglesias que están movidas por los programas. Pero pasando el tiempo, los creyentes quedan cansados de todo esto. Al principio, cuando se hacen los programas en la iglesia, pareciera que los creyentes siguen bien eso, pero pasando el tiempo, quedan todos desanimados, cansados completamente de todo esto. Claro, podemos hacer muchos programas en la iglesia. No estoy diciendo que no es necesario. Pero no es lo esencial. Claro, es necesario el estudio bíblico también. Pero el estudio bíblico que deja escapar el pacto de Dios, eso en sí mismo nos conllevará a tener más conflictos a causa de todo esto. Debemos de aferrarnos a lo que es esencial. Lo que habla la parte esencial es algo absoluto también. Es algo absoluto también. Lo esencial no es de que lo tengo que hacer o no. Si lo haces o no lo haces, al final vas a quedar derrumbado completamente. Debemos de aferrarnos a lo esencial, que es fundamental también. No debemos de aferrarnos a las cosas cáscaras. Pero, ¿por qué será que muchos jóvenes se apartan de la iglesia? Porque antes de percaptarse de lo esencial del evangelio, escuchan las palabras de las personas y de toda la opinión pública también. Y por eso se apartan de la iglesia. Pero, ¿qué es lo que estamos dejando escapar de verdad? Yo los bendigo en el nombre del Señor para que puedan restaurar primeramente lo esencial del evangelio. Si estamos dentro de lo esencial y disfrutamos lo esencial, Dios obrará completamente, perfectamente. Diga quien lo diga. Si estamos dentro del evangelio, de lo esencial y si estamos disfrutando de esto, sin importar las circunstancias, Dios obrará al final de todo. Entonces, ¿qué es lo esencial del evangelio? La semana pasada les compartí el mismo título. Que la primera misión de toda misión para los creyentes es entrar dentro del evangelio. Pero, ¿entonces qué es lo esencial del evangelio? La esencia del evangelio es el amor de Dios. La gracia de Dios es la esencia del evangelio. La misericordia de Dios es la esencia del evangelio. Conforme a esta gracia, amor y misericordia, recibimos la salvación también. Dice la palabra en Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ese mundo qué tipo de mundo es entonces? Después del acontecimiento de Génesis 3, están separados de Dios. Es un mundo que ha de recibir destrucción completamente. Pero dice la palabra que Él amó a este mundo y Él envió a su Hijo unigénito. ¿Por qué nos dio a su Hijo unigénito? Él dio a su Hijo unigénito para que este mundo que había de perecer, para que no perezca. Para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, más tenga vida eterna, es lo que dice la palabra. El evangelio es el amor de Dios. También dice la palabra en 1 Juan 4, 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Para que vivamos por Él. Entonces, ¿cómo se manifestó el amor de Dios? Que Él envió a su Hijo unigénito. El amor de Dios se manifiesta al enviar a su Hijo unigénito hacia nosotros. Y conforme a esto, Hijo unigénito nos salva a nosotros. Que dice en el versículo 10. Dice, en este consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Nosotros pensamos que salimos delante de Dios porque la amamos, pero la Biblia no dice eso. Dice que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiación por nuestros pecados. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y Él es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esto también es la gracia de Dios, el Evangelio. Que dice la palabra en Romanos 3, 24. Dice así la palabra. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta gracia, ¿de qué gracia está hablando aquí? Que yo no tenía ningún requisito, pero Dios me dio su gracia y nos ha salvado. Y Calvino conocía bien esta realidad. Y Él dijo esto. Que toda la humanidad quedó corrompida. Por eso no pueden salir ante Dios. Y sin condición, Él nos escogió. Él nos escogió con su selectividad. Dentro de los cinco básicos de Calvino, Él dijo que todos nosotros estamos corrompidos. Por eso, si no es la gracia de Dios, no es posible. No es que Él miró una condición y nos escogió. No, sino que nos escogió incondicionalmente. Y nos hizo justificados del pecado. Y nos llamó en el nombre de Cristo también. Por eso, la esencia del Evangelio es la gracia de Dios. Que dice la palabra en Efesios 2.8. Dice, porque por gracia soy salvo, es por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Yo no recibo la salvación por la caridad tampoco. Dios envió a Cristo y conforme a ese amor, Dios me da su gracia y recibo esta salvación. Y también la esencia del Evangelio es la misericordia de Dios. Que dice en Efesios 2.4. Dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con quien nos amó. ¿Qué significa la misericordia? Que Dios nos ama incondicionalmente. Y que también, ¿quién dice aquí? La misericordia de Dios es que Él hasta el final nos espera, nos cuida. Así es verdad, si nosotros vivimos todos los días y conforme a este pecado, ya hubiéramos muerto miles de veces. Pero esta es la misericordia de Dios. Pero, ¿cuál es el estándar de esta misericordia? Que el estándar de esta misericordia es Cristo. Por eso dice la palabra en Efesios 2.5. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. El estándar de esta misericordia es Cristo. Ustedes son personas que han recibido la misericordia. ¿Por qué será? Porque en ustedes está Cristo. Conforme a esa misericordia, misericordia y amor de Dios, nosotros hemos recibido la salvación. El hombre con su propio esfuerzo no puede solucionar el problema del pecado. No puede salir de la muerte y de la maldición tampoco. Y es por eso que Dios envió a Cristo y nos libró completamente de la muerte, de la maldición, de Satanás. Y nosotros, que habíamos perdido la imagen de Dios, ahora lo hemos restaurado como Génesis 1.27.28. Y ahora hemos recibido vida eterna. Es lo que dice la palabra en Juan 11.25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí. Aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra. Que Dios nos dio la vida eterna por medio de Cristo. Y lo que Él nos dio fue también la verdadera libertad. Por eso dice la palabra en Juan 8.32. Es la respuesta absoluta de la vida. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8.32. Pero Dios abrió el camino por medio de Cristo. Abrió el camino para pasarnos de muerte a vida. Cuando conozcas esa verdadera libertad en Cristo, tendrás libertad. Debes de tener libertad de toda incredulidad, de todo tu pasado, de todo aquello. Porque esa libertad solamente está en Cristo. Dice la palabra. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando tenemos la vida de fe, pueden levantarse muchas circunstancias. Viendo a la iglesia, podemos tener conflictos también. Preocupaciones también. Aún teniendo todos esos problemas, debemos de buscar las respuestas. Porque el Evangelio es vida y poder. La respuesta de ese conflicto, de esos problemas que tienes, es Cristo. Porque Cristo es vida y es poder. Que solamente en Cristo está el poder del Evangelio para solucionar ese conflicto, esa preocupación que tienes ahora. Que solamente en Cristo, que está la vida y el poder, Él puede solucionar tu problema personal y familiar también. Y yo los bendigo en el nombre del Señor para que se establezca la gracia de Dios en ustedes y que todo puede ser restaurado en ustedes. Segundo punto. ¿Cuál es el núcleo del Evangelio? Lo que solemos escuchar mucho y lo que solemos hablar mucho es el Evangelio. Entonces, debemos de conocer bien la esencia del Evangelio. ¿Cuál es el núcleo, el contenido del Evangelio? Continuamente decimos, Evangelio, Evangelio. Pero decimos, Evangelio, Evangelio. ¿Pero cuál es la esencia de ese Evangelio? ¿Cuál es el núcleo, el contenido de ese Evangelio? ¿Cuál es el núcleo de ese Evangelio? Que Jesús es el Cristo. Porque Cristo es el solucionador de todos los problemas. Y a causa de eso, vivimos para las misiones mundiales. Que Jesús es el Cristo. Que Cristo es el solucionador de todos los problemas de nuestras vidas. La razón de nuestra vivir es la evangelización mundial. Lo conocen bien, ¿no? Hasta los niños lo conocen mucho mejor que nosotros. Si le preguntan a los estudiantes, lo conocen todo. ¿Quién es Jesús? El Cristo. El solucionador de todos los problemas de nuestras vidas. Y a causa de eso, soy la persona que hará la evangelización mundial. Todos lo dicen, todos lo conocen. Pero cuando vienen los conflictos, no toma lugar esto en tu vida. Y caes en esa preocupación de, ¿qué tiene que ver Cristo conmigo en medio de toda esta situación? Como no tienes una relación con esto, al final vienen los límites hacia tu vida. Por eso, no solamente viene un límite por venir. Como ese evangelio no se ha hecho personalizado en ti, cuando vienes en situaciones determinantes, caes en situaciones de ser movido. Por eso, tenemos la oportunidad de confirmar el poder del evangelio. Las personas que de verdad conocen el evangelio ven que en medio de la situación, circunstancias, límites, pueden confirmar el poder de este evangelio. Es la oportunidad de esto. Y también podemos ver que el pueblo de Israel recibió el pacto y fue, aconteció el éxodo. Era el tiempo de confirmar el evangelio. El éxodo era el horario de Dios para confirmar el poder de este evangelio. Pero este pueblo de Israel estuvo enfrente del Mar Rojo. Así, verdad, era la oportunidad para que todos confirmaran este evangelio. Para confirmar este evangelio, debían de tener fuerza. Cuando tienes fuerza, puedes confirmar que todos los problemas es la oportunidad de confirmar el evangelio. Pero como no tienes fuerza, todo quedas desanimado. Las dificultades, los conflictos, los problemas que están delante de ti es la oportunidad para que puedas experimentar el evangelio. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y lo bendijo que yo te bendeciré. Pero salte de tu parentela y a donde vayas yo te bendeciré. Y al que te maldijeré, maldijeré, maldijeré. Porque a través de ti todos los pueblos serán benditos. Es bendición de toda bendición. Salió con esta palabra, aferrándose a esta palabra, pero que estaba enfrente de Abraham. Y si vemos en la palabra, en el Génesis capítulo 12, ¿a dónde fue Abraham? Fue a Egipto. Es nuestro aspecto, a decir verdad. Tomamos el pacto, pero cuando estamos enfrente de la realidad, solamente vemos la circunstancia, el momento y dejamos escapar el pacto. Abraham debió de salir en oración, aferrándose al pacto y decir, ah, por mí serán benditos a todas las naciones. Pero no fue así que él hizo esto. Y también fue a Egipto y fue con su esposa también. Nosotros somos así, ¿no? ¿Tienen problemas? ¿Tienen dificultades? ¿Tienen preocupaciones? Todo eso es la oportunidad para que podamos experimentar el poder de Dios para nosotros que hemos recibido la salvación. Ustedes deben de salir delante de Dios. Ah, ¿cómo Dios me debe de bendecir a través de esta situación? Deben de salir así. Como no tienen fuerza espiritual, quedan atrapados, caen en esa situación. Y por eso es necesario que oremos nosotros. Es muy importante que recibamos fuerza espiritual. Y cuando tenemos esa fuerza espiritual, la manera de ver los problemas es diferente. También es diferente la manera de ver las dificultades y los conflictos. Y vas a ver, ah, me aferraría a la palabra de Dios y voy a desafiar. Y entonces vas a experimentar el poder de Dios ahí. No hay razón por qué preocuparnos por conflictos, por preocupaciones. No oremos solamente para solucionar momentáneamente el problema. La semana pasada recibimos también la palabra. que la iglesia primitiva no oró para que en medio de la persecución se desapareciera todo esto. ¿Y qué es lo que dice la palabra en Hechos? 4.9 dice, Dios, mira. Al contrario, que podamos compartir la palabra con firmeza, con denuedo. Pero normalmente nosotros oramos para que se solucionen nuestros problemas, ¿no? Sí, verdad. Los problemas son la oportunidad para que podamos experimentar el poder de Dios y tenemos que orar continuamente por esto. Vemos que Daniel entró en la fosa de los leones. no oró para que se solucionara el problema. Al contrario, fue la oportunidad para que él experimentara el poder de Dios en ese momento. Así es verdad. Daniel disfrutaba el misterio de la oración. Y él abría las ventanas dirigidas hacia Jerusalén y él siempre oraba. ¿Qué significa Jerusalén? La tierra donde había de venir el Mesías es la promesa de esto y él se aferraba a esto y oraba. Y podemos ver que Daniel tenía la seguridad en su corazón de esta promesa. También la Biblia no es un conocimiento nada más. Es una promesa de antemano que dice la Biblia y la seguridad que tenía Daniel acerca de esta promesa. Como se estaba aferrando a este pacto en medio del problema entraba en oración. Estaba en medio de ese problema pero al contrario oró en acción de gracias ante Dios. Podemos ver también la vida de Job. En menos de un día perdió a sus 10 hijos y perdió todos sus bienes también. Y al final de pies a cabeza perdió completamente todo y se enfermó y todas las personas que decían de él. Pero ¿cuál es la confesión de Job? Job Dios da Jehová Dios quita Job no confesó diciendo ah vendrá un mejor día no no confesó así Job tenía la seguridad del Cristo que había de venir yo deseo que puedan tener la recipiente en la cual Dios no tenga más remedio que los tenga que bendecir a ustedes y para eso deben tener seguridad en Cristo porque Cristo es la esencia del Evangelio y si tienes seguridad en esto conforme a eso Dios ha de bendecir tu vida yo los bendigo en el nombre del Señor para que puedan aferrarse a la esencia de este Evangelio no es tu condición tu realidad sino que es la bendición de que Jesús es el Cristo y Dios te ha dado esto nosotros hablamos ser testigos del Evangelio ¿no? pero de verdad ¿qué es el Evangelio? es que Dios ya prometió esto de antemano en la Biblia que dice en Romanos 1 2 que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras es la promesa del Mesías que había de venir cuando vino la muerte espiritual hacia Adán y Eva Dios abrió el camino y ese es Génesis 3 15 la simiente de la mujer el Señor Jesús tenía que venir a esta tierra para deshacer el pecado original ¿qué significa que Jesús vino a deshacer el pecado original? porque todas las simientes del hombre tienen pecado tienen pecado original y este pecado original tiene la muerte pero Jesús vino sin pecado original a esta tierra por eso decimos que Él fue concebido por la Virgen que la única respuesta para solucionar este problema es solamente una el Evangelio es la promesa de Cristo este pacto prometido hay muchas personas que ven la Biblia de una manera de literatura podemos ver que hay un personaje que se llama Shakespeare que ve Salmos 23 de una manera literatura pero no es una literatura decir verdad claro en la Biblia hay muchas palabras de consolación también hay muchas personas que lo ven como un libro de consolación también pero la Biblia no es un libro de consolación que se nos ha dado momentáneamente la Biblia da la promesa de antemano para solucionar el problema fundamental que el hombre no puede solucionar y el vino en forma de hombre a esta tierra conforme a esta promesa de antemano el vino en forma de hombre y esto lo dice la palabra en Romanos 1 3 acerca de su hijo nuestro señor Jesucristo que era del linaje de David según la carne el creador vino en forma de hombre según la carne porque el vino entonces porque es que Dios vino en forma de hombre para darle fuerza a los desanimados para sanar a los enfermos claro también hizo esas obras pero a causa de eso no vino a esta tierra el vino para hacer la obra de Cristo y cuál es esa obra de Cristo lo dice en el versículo 4 vamos a leer en el versículo 4 que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos Romanos 1 4 el creador de los cielos y la tierra vino en forma de hombre porque será que vino así vino para hacer la obra de Cristo y cuál es esta obra de Cristo que el vino para morir por la muerte y el pecado no vino para morir por el mismo sino vino para morir por nosotros la semana pasada les compartí la palabra que no todo termina con la muerte si todo terminara con la muerte no es necesario creer en Jesús seríamos los más miserables de todo el mundo es la confesión de Pablo pero él testificó de la evidencia de la resurrección de Cristo que la obra de Jesús era la resurrección del Cristo conforme a esa resurrección él solucionó completamente todo el problema del hombre eternamente absolutamente lo solucionó y él ahora está juntamente con nosotros y entonces conforme al avanza que hemos declarado con esa confesión si el Señor vive en mí hemos de vivir por él viviendo en esta tierra yo los bendigo en el nombre del Señor para que todos los días puedan disfrutar y experimentar de Cristo si no conocemos correctamente a Cristo viviendo en esta tierra seremos engañados por las circunstancias por la palabra de las personas pero de verdad debemos de conocer quien es Cristo veamos la conclusión de la palabra si de verdad Jesús es el Cristo este evangelio debe ser personalizado en mí veamos en Romanos 1.6 entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo llamados a ser de Jesucristo significa que deben de personalizar el evangelio si de verdad Jesús vino a esta tierra por mí ustedes deben de recibir la respuesta en Cristo si de verdad Cristo vino por ustedes en esta tierra todo pasado debe de ser sanado por medio de Cristo y si de verdad todas las cosas si Cristo vino a esta tierra por ustedes de verdad todo debe de manifestarse en Cristo y deben de buscar la razón por la cual deben de vivir en esta tierra y deben de personalizar continuamente eso en ustedes mientras se vaya personalizando este evangelio más y más en ustedes sin importar el estándar o nivel de ustedes van a experimentar el poder de este evangelio entonces ¿quienes son las personas que poseen el evangelio? veamos Filipenses 2 1 es muy importante disculpen Filipenses 2 2 es el aspecto de las personas que poseen el evangelio leamos Filipenses 2 2 completad mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánimes sintiendo una misma cosa ese es el nivel o la manera de vivir de la persona que conoce el poder del evangelio completad mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánime sintiendo una misma cosa teniendo el mismo amor ustedes conocen el trasfondo de esta palabra es en medio de la persecución de la iglesia primitiva y ellos estaban en medio de esa persecución y al principio no tenían mucho la fe y miraban muchos a las personas y conforme esas personas escuchaban palabras de hombres y al final quedaron como divididos y esa es la iglesia de Filipos en la cual Pablo envió esta carta dijo teniendo el mismo amor sintiendo una misma cosa unánimes ¿qué significa todo esto? que de verdad por medio del evangelio amense ustedes mismos sirvan a otros si hay una persona débil aquí véanlo con los ojos del evangelio los que tienen heridas sirvan con el evangelio sirvan con el evangelio hasta el punto de que oren por esa persona y que esa persona se perca de que ustedes han orado por ella esa es la vida de la persona que conoce el poder del evangelio durante una semana mediten esta palabra filipenses 2-2 por favor de verdad tengo el mismo sentir no es fácil ¿verdad? a un viviendo en una misma casa no podemos tener el mismo corazón ¿verdad? entonces que los creyentes tengan el mismo sentir no es fácil aún viviendo con las mismas personas aún cuando tenemos el mismo propósito sientan una misma cosa y aquí se ha de quebrantar completamente la obra de satanás yo deseo que todos los creyentes de la iglesia entren en esta bendición y sean llenos del evangelio cuando vean al débil interceder por él cuando vean al herido ayudarle y consolarlo también y que de verdad con un mismo corazón en esta época sean una iglesia en la cual se manifiesta el poder de Dios y que sea puesto de rodillas de satanás y yo los bendigo en el nombre del señor para esto vamos a tomar la alabanza que solamente Cristo es la alabanza que aun cuanto haya muchos conocimientos en este mundo la verdad solamente es una veamos el título del día de hoy es la oración del discípulo evangelista que conoce la esencia que pueda salvar a otros por medio de la vida avivar y obtener éxito con la esencia del evangelio que pueda dar acción de gracias con